¿Qué pasa con Zayla Durkan? Zayla Durkan reveló hace unos días en sus redes sociales que, debido a un accidente, había perdido parte de uno de sus dedos. Ahora, la cantante cuenta cómo se siente al respecto y dice cómo fue la cirugía reconstructiva a la que se sometió. Estoy bien, estoy aquí, podría haber sido peor, pero sí he tenido mis días, mi semana que tenía que procesar y pues para que vuelva esta sonrisa. ¿Qué pasa con Zayla Durkan? Además, Zayla Durkan pierde parte del dedo índice en un accidente. La hija de la fallecida Rocío Durkan no quiso revelar en sí qué fue lo que le ocurrió, pero comentó que fue algo traumático para ella, pues incluso tuvo que recoger la parte de su dedo índice derecho que perdió, y lo está asimilando. No me gusta hablar de lo que pasó en sí, porque también para mí es un proceso que uno tiene que ir superando, y sobre todo cuando te hace perder parte de ti. Es una pérdida y, bueno, por muy poquito que sea, un trocito del dedo índice, me pasa por apuntar yo creo. Me pasa por apuntar tanto, dijo la intérprete con una pequeña risa. Durante la charla, realizada en Houston, Texas, Zayla tuvo su brazo derecho metido en una mascada, en señal de que aún no se recupera del todo. Estoy recién de mi operación, no me puede dar ni el polvo ni esas cositas, pero bueno, me cuido mucho. Es lo que tengo que hacer, cuidarme ahora. Dejé de fumar también, algo que tenía que hacer también, entonces, yo creo que es un momento de cambios, de recapacitación, que si ha pasado esto es por algo. ¿Qué quiere decir Mediosito en este caso? Indicó la cantante, quien está a unos días de comenzar una gira por Estados Unidos. Además, Rocío Turcal, más bonita que ninguna por siempre Zayla también comentó que vino a México para realizarse una cirugía reconstructiva. Me fui a operar a México. Mi tío político es uno de los mejores cirujanos plásticos de México y especializado en reconstrucción de mano. Señaló.Más noticias en MSN Sala Turcal publica su primera foto tras sufrir un accidente, video de Oh My Magas Click para ver el video completo. Volver a reproducir video siguiente. Esta chica descubre algo espeluznante en un foto de cuando era pequeña en marzo. Anastasia Pérez colgó una foto en Facebook de cuando ella era pequeña y, aparecía una sombra en un segundo plano. Enseguida, muchos internautas empezaron a formular todo tipo de hipótesis, cada cual peor que la anterior. Pero el origen de la sombra sigue siendo todo un misterio. Oh My Magas. El tamaño de tu dedo meñique revela muchas cosas sobre tu personalidad. Ya sabemos que algunas partes de nuestro cuerpo pueden darnos pistas sobre nuestra personalidad. Entre las más conocidas están, por ejemplo, las líneas de las manos. ¿Pero sabías que puedes saber más aún con solo conocer el tamaño de tu dedo meñique? Oh My Mag. ¿Cómo ganar una talla de pecho sin cirugía? Si el contouring es perfecto para redibujar la cara, también lo es para crear un magnífico escote. Un maquillaje que hará su efecto en alguna fiesta, sin tener que pasar por el quirófano. Oh My Mag un cancelar 0015 configuración desactivado HDHQS de los Aila Durcal publica su primera foto tras sufrir un accidente. Aila Durcal publica su primera foto tras sufrir un accidente. Oh My Mag. Ver más videos. Compartir. Compartir. Tweetear. Compartir. Correo. ¿Qué mirar? Próximamente esta chica descubre algo espeluznante en un foto de cuando era pequeña. Oh My Mag 1 a 10. El tamaño de tu dedo meñique revela muchas cosas sobre tu personalidad. Oh My Mag 1 a 10. ¿Cómo ganar una talla de pecho sin cirugía? Oh My Mag 2 4. Los tronistas más guapos de mi hijo. Oh My Mag 1 a 11. Rian explica el motivo por el que está gorda. Oh My Mag 1 a 1. Zayla Durcal publica su primera foto tras sufrir un accidente. Oh My Mag 1 a 5 durante el entierro de una anciana. Tuvo lugar un hecho extraordinario. Oh My Mag 1 a 19. El maquillaje. Las transforma por completo. La cuarta irreconocible. Oh My Mag 059. Esta es la reacción de los conductores alemanes cuando escuchan la sirena de una ambulancia. Oh My Mag 2 37. India. Nace el bebé más gordo del año. Oh My Mag 052. ¿Qué trazo tienes que hacerte con el eyeliner según la forma de tus ojos? Oh My Mag 1 a 12. Hace una broma de su novio le hará pasar el peor día de su vida. Oh My Mag 1 a 52. Esta es, sin duda, la mejor forma de alisarse el pelo sin calor. El resultado es increíble. Oh My Mag 2 44. Descubre los impresionantes usos que le puedes dar a la sal para limpiar tu cocina. Oh My Mag 1 a 48. Una mujer acaba teniendo tres hijos en el mismo año y no son trillizos. Oh My Mag 038. El pintáugas de spray. La innovación de belleza que invade las redes sociales. Oh My Mag 055. Siguiente fotos, clases e Instagram. ¡Suscríbete al canal!